Muy, muy buenos días, mis amigos. Estoy tomando algunos minutos para compartir con ustedes algo que para mí es la cosa más importante en el mundo. Es el negocio de los bancos. El negocio de los bancos. Y en este video voy a hacer introducción para empezar que tu mente empiece a expandir y pensar en cómo funcionan los bancos. Primeramente, para empezar, yo voy a hacer un serie, 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 series. Yo voy a hacer algunos videos hablando específicamente acerca de los bancos porque este negocio es el negocio del mundo. Todo, todo, todo toca. Todo toca este negocio de bancos. ¿Ok? Para empezar de pensar cómo es, pensamos en las aguas. ¿Ok? Digamos el río de Brasil, la Amazonas. Escuché que personas han dicho que, oh, el río de la Amazonas no afecta nada en China. Pero la verdad es que sí. Todo el agua en el mundo está conectado. Si sea el mar, el océano, ríos, lagos, todo está tocado. Si sea en las nubes, hey, don't. Si sea en las nubes o lluvia. Todo está tocando, todo está conectado. Por ejemplo, si hay un lago aquí en Utah y el sol sale y es muy caloroso, se evapora el agua en el aire, llega a ser nubes. Y se cae como lluvia en otra parte del mundo. Todo, exactamente igual, el mar, el río, océano, lagos, todo, todo, todo está conectado en el mundo. Todo. Es igualito que el dinero en el mundo. Todo está conectado por medio de los bancos, institutos grandes de seguridad, empresas grandes, gobiernos y todo. Todo está conectado y hay que entender que todo está conectado para entender bien el mundo del dinero y de los bancos. ¿Ok? Bueno, ese es un principio. Vamos a empezar de enfocarnos en el mundo del dinero, moneda y los bancos para poder entender cómo funciona. Cuando entienden cómo funciona, ustedes pueden empezar de entender cómo tener éxito y llegar a ser su propio banco. Llegar a ser su propio banco. Es un concepto muy interesante. No solamente ser su propio banco, pero ser un banco infinito. Mis amigos de BitMad, que se cuiden. Nos vemos. Chauito.